A ver, Pablo Álvarez y Casa, buenos días. Hola, Eduardo, buenos días. En este jueves. En este jueves santo. Sí. Oye, tan pronto se supo de que el gobierno había decidido comprar 13 plantas de Iberdrola, la española Iberdrola, que ha tenido una pésima relación, pésima relación, a lo largo de estos cuatro años. Entonces, me tuteaba, bueno, más bien me compartió un WhatsApp Pablo Álvarez y Casa diciendo que, bueno, las partes recuerdan aquello que decía, más vale un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, hay todavía, falta conocer algunos detalles, pero lo que es claro es que Iberdrola sabía que no iba a poder operar. Si ganando amparos, de todos modos, no se ejercía los amparos a favor que había tenido, si cada vez tenía más trabas administrativas, yo creo que el cálculo de Iberdrola fue, no voy a poder seguir funcionando en México, llego a un arreglo con el gobierno mexicano. Al gobierno mexicano le sirve también, porque finalmente, en este proceso de transición energética hacia energías limpias, también le ayuda a mejorar su negociación con el resto del mundo. Y, por otro lado, me salgo de un lugar donde ya no puedo hacer negocio. Entonces, digamos, el CEO de Iberdrola en la conferencia de prensa, creo que fue bastante diplomático. Todavía dijo, vamos a ayudarle al gobierno mexicano si requieren alguna asesoría, para tratar de terminar en buenos terrenos con un gobierno con el que tuvo un hostigamiento constante. Y yo creo que también ahí se cruzaron temas muy ideológicos, en el sentido de que está prohibido que una empresa extranjera tenga ganancias, ¿no? Sí, y yo, José, ese concepto, y por ejemplo, no hemos entrevistado a Arturo... Bueno, el economista que defiende mucho la idea de que México debe ser, y el gobierno mexicano debe ser particularmente monopólico en sus prácticas en el sector energético, eléctrico y petrolero. Sí, Arturo Huerta. Arturo Huerta, perdón. Es parte, obviamente, de esta concepción. Esa concepción no era tan equivocada hace 50 años, porque finalmente había, digamos, en ese momento, la idea de que el Estado podría asegurar un movimiento eficiente y proveer la energía eléctrica a los productores a bajo costo. O sea, se partía de la idea de que la energía eléctrica era un monopolio natural y si es un monopolio natural, lo más conveniente sería que fuera una empresa estatal. Digamos, tiene esa base teórica y no es tampoco algo así simple, ¿no? Sí, decían de alguna manera que por ser un sector estratégico, no podían dejar en manos de privado algo que pudiera utilizarse en contra de los propios intereses nacionales, como que, por ejemplo, un sector eléctrico privado dejara sin luz a alguna región, algún estado del país por alguna circunstancia, o sea, como que tenía que haber la plena garantía en el renglón soberano de que había producción y distribución garantizada. Ahora, esa parte me parece razonable, las cosas han cambiado y yo no sé por qué no conciben la idea de que la participación privada sigue siendo regulada por el gobierno. Mira, yo creo que, a ver, aquí el tema es que la otra parte dice es que los monopolios tienden a ser ineficientes, a generar rentas monopólicas y eso es lo que hemos visto también en México. Tenemos un funcionamiento con mucha corrupción, con prestaciones hacia los sindicatos que no tendrían en otro sector, pero también un manejo de una cadena de proveedores donde yo no compro al mejor postor, sino compro al que es mi cuate. O sea, parece ser que estamos en un capitalismo de cuates donde antes teníamos otros cuates y ahora tenemos unos nuevos cuates, ¿no? Y algunos repiten, por cierto, ¿no? No todos son nuevos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Slim es el cuate de todos, ¿no? Sí, y por otro lado, el negocio electrónico, digo, de electricidad, electrónico es otra cosa, ha evolucionado de una manera muy diferente. De tal manera que aquí el cuestionamiento es si el Estado puede hacer todo o podría en algún momento dado delegar algunas actividades que podían ser de manera más eficiente productores independientes, como era Iberdrola, ¿no? Porque Iberdrola llegó a México bajo el concepto de que como productor independiente y con nueva tecnología puede producir a menores costos. Ahora me dicen que los costos del sector de la CFE, o sea, de la empresa CFE en materia de energía limpia o de ciclo combinado, es el doble, sale el doble de caro si lo produce la CFE, si de esa electricidad la produce la CFE que si lo producen los independientes. Mira, yo no soy experto en el sector energético, creo que al rato vamos a tener a colegas que nos pueden dar claridad en el tema, pero desde el punto de vista económico, una empresa que quiere Tesla, por ejemplo, el ejemplo emblemático, ¿no? Tesla dice, bueno, yo quiero instalarme, quiero que el costo del suministro sea eficiente y a buen precio. Y hay dudas de si eso lo puede ofrecer CFE sin otorgar subsidios a las empresas, porque entonces la carga fiscal de un modelo ineficiente lo va a cargar, obviamente, el contribuyente. Por supuesto, sí, sí, sí. A ti te sorprendió, lo primero que pensaste es que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? O sea, como dice ya, y Verdola dice ya, larguémonos de aquí porque con este gobierno no se puede. No, y también el cálculo es de que saben que el próximo gobierno no va a cambiar la política al respecto. Entonces, como que es una apuesta de decir, ganamos lo que podamos ganar, hagamos una operación en los términos más favorables y vámonos, ¿no? Ayer Enrique Quintana creo que publicó algo bien interesante. Él decía que Verdola sí tuvo que ser una rebaja importante para que la operación también fuera atractiva para el gobierno, ¿no? Y dijo otra cosa, que es que el problema de Verdola es que puso como consejero externo a Felipe Calderón y eso pesó muchísimo en el maltrato permanente que el gobierno de López Obrador estuvo haciendo estos últimos cuatro años en contra de ellos, ¿no? Sí, bueno, evidentemente. El factor político se nos metió ahí durísimo, ¿no? Ideológico y político, pues sí, evidentemente no iba a poder. Ahora, ya lo veremos con los especialistas, como tú lo señalas, ya acaba de llegar por ciento Paul Sánchez a la sala. Déjame decirte una cosa. Según tengo yo entendido, a nivel mundial, Iberdrola ha hecho el compromiso de centrar sus energías y sus inversiones en la generación de energías limpias, renovables. Entonces, las plantas del ciclo combinado, finalmente, tarde o temprano, y más temprano que tarde, tendría que desprenderse de ellas, porque en el momento en que las vende, en ese momento, automáticamente el porcentaje de energía que produce, gana la limpieza, pues, porque se deshizo de las plantas de ciclo combinado, y entonces es una empresa que tiene un mayor porcentaje de la energía que produce, vinculada con energías limpias, ¿no? En automático. Y eso le ayuda a sus planes y a sus compromisos en el medio y en el largo plazo. Bueno, bajo esa lógica, Shell también le vendió la planta de... Claro, por supuesto. A Pemex, ¿no? Claro. Le combino, por supuesto. Vámonos. Echa chatarra. Bueno, no, tiene 100 años, pero, bueno, si se le da buen mantenimiento, no sé cuánto tenga de vida más. Ahorita preguntamos. Pero sí, Shell dice, no, pues, vámonos, sácatelas. Aquí el gobierno... Cumple restricciones de sustentabilidad que le están exigiendo... Claro. ...los organismos internacionales y las propias reglas de los accionistas, ¿no? Exactamente. O sea, coinciden... Ahora sí que coincide el hambre con el alimento, ¿no? Las ganas de comer, como dicen por ahí. Las ganas de comer, exactamente. Entonces, bueno, en términos generales, para ir cerrando este asunto que vas a seguir con nosotros, escuchando y participando en parte de la mesa de análisis, ¿tú cómo viste la operación como economista? Mira, yo creo que fue una operación donde el gobierno mexicano gana, porque además se integra esta... Toda la producción de Iberdrola al negocio global de CFE. Gana Iberdrola porque... Gana perdiendo. Gana perdiendo porque... Sabía que el esquema de negocio no iba a poder seguir funcionando en México. Bien. O sea, es ganar perdiendo.